Bienvenidos al segmento de PH en el cual pues siempre tratamos de dar lo mejor para ustedes pero ahora es una ocasión muy especial porque estamos celebrando nuestro segundo aniversario en el cual todo lo que hacemos es para ustedes, por ustedes, nuestro conocimiento, nos encanta compartirlo y desde luego para que aprendan o para que crezcan y tenemos por ahí ciertas sorpresas que ya algunos ya la descubrieron en el caso pues de Santiago, nuestro hijo pequeño se nos une con su segmento de las aventuras de Santi él es un niño muy visionario, un niño que le encanta hacer muchas actividades y le gusta compartir todas sus aventuras y también lo que hace con sus mascotas además hemos incluido otras que hoy no nos hemos metido en el cine estamos ahí haciendo algunas pruebas de cinematografía haciendo lo que son algunos cortometrajes en temas de terror bueno ahora que ya Santiago tiene su propio programa en la cual él como niño él decide el tema, de qué va a hablar, de qué va a mostrar y eso es como para que otros niños que si ven nuestro canal, es un canal positivo pues también conozcan sobre algunas cosas que hacemos como familia PH y bueno, por ahí Santiago les va a demostrar parte de sus juguetes cosas que les gusta hacer, inclusive dentro de los videos que estamos impulsionando en los cortometrajes cinematográficos, es algo que nos apasiona a los dos ver en alta definición, ver las texturas si se fijan, hemos mejorado también la calidad de los videos para que ustedes tengan lo mejor tenemos un poco más de material para que ustedes veanlo vagando pues vean también los destinos con mejor calidad y desde luego pues las alianzas estratégicas para nosotros son muy importantes así que si ustedes quieren, en cualquier momento nos llaman, nos dicen vengan, aquí está mi negocio, háganme una entrevista nosotros vamos con todo gusto o miren, tenemos acá este local tenemos una pos, un río, un lago, una montaña, una cascada un cerro, agroturismo, lo que quieran pues igual, también vamos porque nos gusta también promover que es parte de mi área y mi campo laboral y pues igual, también si quieren hacer una colaboración con nosotros porque para nosotros es un gran gusto acompañar y compartir y desde luego que nos tomen en cuenta porque de esto se trata agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos toman en cuenta y repito pues una vez más esto es para ustedes, nuestro conocimiento es para ustedes y recuerden pues entre más conocimiento adquirimos es decir, comemos más de lo que entra por aquí lo aplicamos, pues mucho beneficio trae para cada uno de ustedes los emprendedores y los negocios en este nuevo año también queremos mencionar que ya vamos a comenzar a compartir lo que son algunos cursos eso posiblemente ya no tiene nada que ver con el canal sino que ya es más de los servicios que nosotros como PH ofrecemos pero vamos a comenzar a desarrollar algunos cursos en los cuales ustedes van a poderse dar cuenta en una variedad de temática y así que desde ya para que ustedes puedan socializarlo y que la gente conozca que también vamos a comenzar ese tipo de servicios pero con este canal el agradecimiento es a ustedes ya que sin ustedes no somos nada y bueno, desde luego mencionarles los cursos van a ser en línea así que desde cualquier parte del mundo en cualquier parte donde usted esté se puede conectar claro que son precios muy accesibles vamos a hacer algunas dinámicas también para que uno pueda entrar pues alguno ganar de manera gratuita son unos cursos que llevan contenido gratis material gratis webinars clases personalizadas material descargable vamos a incursionar en los cursos tanto pues del área que Rubén domina tanto pues del área que yo domino y desde luego hay algo bien importante que quiero mencionarles si ustedes quieren clases personalizadas no duden así no duden en contactarnos nos ajustamos a los horarios ya lo hemos hecho tenemos algunos estudiantes fuera de cualquier parte del mundo pues por su identidad voy a revelar de dónde verdad pero sí tenemos alumnos de muchas partes del mundo ajustamos horarios allá pasa Rubén a veces de madrugada y lo van a ver como que es tecolote pero sí es parte también de los servicios que nosotros tenemos y de verdad nos encanta poder servirles a ustedes que nos tomen en cuenta cada vez que ustedes ven un video de nosotros les agradecemos muchísimo cada vez que ustedes los comparten crean que nuestro corazón inmenso los recibe y que pues que se suscriban y que formen parte de este equipo que va creciendo cada día más nos engrandece y desde luego gracias en nombre de nuestro hijo para que pues también lo apoyen ahí va a salir en un momento con su guaca 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 verdad para que ustedes lo vean bueno ahí les va a comentar el parte de lo que tenemos así que muchas 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 gracias así que no olviden suscribirse compartirlo y además darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que semana a semana desarrollamos saludos así que se cuidan y nos vemos chau